¿Qué análisis se puede hacer de esto? ¿Qué pasó? La verdad que muy desconforte con el tiempo, básicamente. Obviamente no era lo que había entrenado, pero bueno, son cosas que pasan también. Creo que es un deporte que tiene, o sea que no es, entrenaste y sale todo como entrenaste. Así que bueno, hay veces que sale, a veces que no, pero bueno, más allá tenemos otra, así que es otra revancha. Así que contenta de estar acá una vez más. Son cuatro Panamericanos, así que estoy muy feliz de estar de nuevo en un Panamericano. Bueno, yo te quería preguntarle, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? La verdad, muy feliz, es una gente totalmente distinta de la que es. El primer Panamericano que yo hice, la verdad que ya pasaron bastantes años de primera. Y siempre es diferente, cada año uno lo toma diferente. Hay muchos chicos jóvenes que eso, que dan esa energía de joven. Y la verdad que es muy lindo. La verdad que lo disfrutándolo una vez más. Bueno, a propósito de eso, te escuchamos con muchas fotos. Acá como un grupo portuguesa. Sí, sí, les contaba, estaba allá en Brasil. Me dicen que es muy tonada de Argentina. Acá muy tonada de portugués. Así que ya estoy medio en el medio. ¿Hace cuánto años estás en Brasil? Y ya hace 10 años, me dicen en el 2013, así que ya se pasó rápido igual. O sea, yo lo siento un poco, un poco que pasa un poco más lento. Porque bueno, mi familia toda está en Argentina. Y bueno, esa distancia se nota bastante. Pero queriéndonos, 10 años se pasó un poco más lento. ¿Y volvés a Corral de Bustos tratándonos? Sí, sí, a fin de año para las fiestas. Siempre estoy allá. Así que dentro de poquito ya me voy a Argentina de nuevo. Yo, feliz de la vida. Bueno, ¿cómo te encuentro con otra chica cordobesa? Muy pobrecita también, como vos lo decías. Sí, es re lindo. Aparte, los chicos también. Es un grupo joven y divertido que nos pasa bastante. Nos llevamos bienes. A pesar de que hay muchas edades, 15 años las más chicas. Yo le llevo ya el doble de ella. Y la verdad que es súper lindo. Llevo un súper viernes. Así que la verdad, muy lindo. O sea, cuando vos te damos a la cara.